Emilio manifiesta su deseo de abandonar la academia este día, pero Alexander Acha le pide cerrar el ciclo como debe. La mañana de este miércoles 21 de junio, Emilio pidió salir de la academia Escuela de Alto Rendimiento, donde desde los primeros días ha estado presentando pequeñas crisis de ansiedad. El joven alumno pidió dejar el reality show para arreglar las situaciones que dejó pendientes antes de tomar el proyecto más importante de su carrera musical hasta el momento. Con el argumento de una crisis existencial, Emilio habló con el director de la academia Alexander Acha, quien le pidió cerrar el ciclo como se debe. Sin revelar más motivos de sus sentimientos, Emilio tendrá que permanecer hasta el próximo sábado 25 de junio en la competencia, pues esta semana estará bajo la observación terapéutica y tendrá una plática con Lolita Cortés, juez y experta en temas de dicho reality. Emilio asegura que su decisión es firme, mientras Alexander Acha cree que podría tratarse de una equivocación, pues su desempeño dentro de la academia ha sido bueno y tiene mucho talento para seguir creciendo como artista. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.